en noticias de última hora el famosa periodista acusa de tener nexos con la delincuencia a Roberto Palazuelos quien va rumbo a la gobernatura de Quintana Roo Roberto Palazuelos señala que Morena no tiene oportunidad de ganar en Quintana Roo ¿Qué es lo que está pasando? Bueno vamos a ver lo que está ocurriendo en estos momentos antes de comenzar le pido que comparte este video que le de manita arriba y que se suscriba a este canal para mantenerse bien informados por favor compartan el video denle like apoyen echen échenme la mano ahí con los likes nos faltan cuatrocientos likes más por favor echenos la mano no sean así no no sean si no les gusta la información pues también hágamelo saber no sean malos pero de perdido ahora bien vamos a ver lo que está pasando con el tema de Lidia Cacho que señaló que reitera su acusación de que Roberto Palazuelos virtual candidato del PRD en Quintana Roo es parte de una red criminal en Tulum el PRD ya no cuenta con el apoyo con el respaldo popular cuando no tienes el respaldo popular recurres a diferentes representes que te levanten en hombros como es el caso de Roberto Palazuelos para ganar las elecciones en Quintana Roo el PRD le apuesta al respaldo de un personaje público que tiene seguidores que tiene fama entre comillas que tiene dinero y poder político obviamente para ir a la candidatura de Quintana Roo pues bueno Lidia Cacho periodista reconocida y ya saben por el tema de Camel Nassif aquí aquí lo tienen esta periodista que pues destapó la corrupción del empresario Camel Nassif el llamado rey de la mezclilla ahí está y fue acusado de torturar esta periodista tan solo por decir la verdad entonces esta periodista pues tenemos la fuente la fuente de investigación Lidia Cacho señala este personaje es corrupto tiene nexos con la delincuencia no puede ser gobernador ojo con la gente de Quintana Roo por favor no se dejen engañar por estos personajes que no aportan nada a la sociedad pero bueno aquí tenemos finalmente en las declaraciones de la de la famosa periodista Lidia Cacho que recordó su investigación en la que acusó a Roberto Palazuelos de ser parte de una red de lavado de dinero de espojos y desapariciones en Tulum ante la posibilidad de que el empresario sea el candidato del PRD a la gobernatura de Quintana Roo bueno Palazuelos está negociando la gobernatura está diciendo a ver quién me da más dinero el PRD o Movimiento Ciudadano así lo declaró dijo todavía no me he ido con ningún partido estoy entre el Movimiento Ciudadano y estoy entre el PRD a ver quién me ofrece mejores alternativas lo cierto es que va por el por el dinero no donde haya más dinero ahí es donde se va a colocar este personaje este famoso actor exactor de Televisa en su investigación Lidia Cacho indica que las dinámicas de despojo responden a una guerra entre empresarios y corruptores y políticos corruptos que tomaron los tribunales agrarios como rehén Tulum es un botón de muestra de lo que enfrenta el país una batalla por desaparecer los ejidos en un contexto de pulverización institucional en el que la ambición empresarial se impone a la ley y a los planes del desarrollo sustentable aseguró Lidia Cacho en su investigación en Twitter aquí los aquí está el mensaje que manda Lidia Cacho dice la decadencia absoluta palazuelos es parte de la red de lavado de dinero de espojos y desapariciones en Tulum el PRD tiene la evidencia si no la conoce le recomiendo mi investigación y aquí está la investigación de este Lidia Cacho ahí está para que se den una vuelta y todo esto es la investigación de Lidia Cacho donde señala a Roberto Palazuelos como corrupto este el actor declaró que Morena no debe cantar victoria porque si él está en la boleta no será tan fácil que se quede con el estado a menos de que se pongan con corruptelas dijo Palazuelos en Azuceno Auresi el 18 de noviembre o sea la verdad es que no es cierto yo sí coincido con Roberto Palazuelos en esa parte no se debe cantar victoria y ustedes dirán Iber estás del lado de Morena o estás del lado de Palazuelos y no ustedes saben que nosotros somos chairos o sea 100% Morena lo cierto es que también no nos podemos confiar o sea tenemos el tema de inicio el de Samuel García que pasó con Samuel García todos decían no va a llegar no va a llegar es corrupto es tú tienes nexus con los Zeta o sea increíble y y por esa situación de confianza pues Nuevo León fue una entidad que se perdió lamentablemente entonces tiene razón Palazuelos en ese caso de wey no hay que confiarse pero también tenemos entendido que sus nexos o sea Palazuelos tiene nexos con la política mexicana o sea tenía nexos con los expresidentes con los hijos de los expresidentes él lo ha señalado en reiteradas ocasiones parece que extraña esas esas prácticas inclusive tiene un o sea muchos dirán no es que esa periodista yo no le creo nada muchos dirán yo no le creo a Lidia Cacho pues es obra de que le tienen envidia porque es una persona muy famosa quieren su rating no y vean ustedes esta situación inclusive él está muy orgulloso de los nexos que tenía con los delincuentes ahí está ahí está y hasta inclusive le compartió le compusieron un corrido quien le compuso el corrido los tucanes de Tijuana en donde exaltan en donde hacen apología del delito si te pones a escuchar el corrido del diamante negro pues señala que tuvo nexos con el presidente amigo de presidentes y de jefazos era también amigo del negro durazo le apodaban el diamante negro y en Cancún ha demostrado que es el mejor y que pues su meta es llegar a ser un gran capo de la mafia así lo señala el corrido que le compusieron a roberto palazuelos entonces todo todo eso lo delata incluso el mismo lo ha dicho si yo este yo tenía muchos tengo muchos amigos políticos tengo estoy iniciado en la política desde muy joven y pues bueno es un junior y siempre vivió del poder como bien lo dicen por acá es un junior que siempre vivió del poder y hoy quiere cumplir esta ambición que es legítima por cierto ahí si no me meto todos tenemos derecho a votar y a ser votados así lo marca la constitución política de los estados unidos mexicanos pero aquí lo interesante es ver como palazuelos ver como palazuelos quiere llevarse una gran tajada del gobierno de quintanarro por ahí dice con razón tanto dinero en tantos hoteles de lujo pues bueno ahí está ustedes sabrán por favor gente de quintanarro piense muy bien a la hora de votar yo no no quiero que diga no pues es que estás influyendo en esta situación y ver pero bueno ese es el informe estas son las noticias que están ocurriendo en estos momentos y si el vídeo te gustó compártelo dale manita arriba y suscríbete a este canal para llegar a más personas mi nombre es Iber Alejandro y nos vemos hasta la próxima y nos vemos 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 y nos vemos